tutoriales x pro presenta hola a todos amigos de youtube soy tiri tiri tutoriales x pero hoy os traigo aquí un vídeo tutorial para cómo convertir nuestra raspberry pi en un decodificador de movistar de canal plus para que podamos sincronizar el fútbol los toros el cine la serie de movistar todo es decir los canales canal plus serie canal plus cine canal plus toro bueno ahora es toros tv el gol tv el vain sport y todo esto vale antes de empezar os quiero advertir que esto es para los socios de movistar que tengamos contratado a un paquete como el de cine el de series o el paquete básico tengamos contratados de imagen y o movistar plus o algo de esto si estáis buscando un vídeo tutorial para verlo de forma pirata sin pagar un duro y lo antes de que os hagáis en mí y haga esto los pasos y dos porque este no es el tutorial esto es única y exclusivamente para la gente que lo tengamos contratado entonces una vez aclarado esto no me dejéis dislike porque no lo tengáis contratados y simplemente hay un montón de addons que podéis con los que podéis sincronizar movistar de forma pirata este es para hacerlo de forma legal y vale antes que nada necesitamos la raspberry pi conexión a internet que doy por hecho que la tenéis y me estáis viendo y una tarjeta como mínimo de 2 gigas aunque yo la voy a hacer en una de 16 porque voy a comprar una de 2 gigas y no las encuentro vale antes que nada os tenéis que descargar este link de aquí el cual se llama movistar pide codificador y tutoriales x pro lo descargáis y aquí lo descomprimir está por mega salta en los cinco segundos y os dejarán estos tres archivos el m para que vayas a mi canal si queréis el sistema operativo que vamos a usar kodi en este caso de los smc yo os dejo esta versión en la cual sé que funciona que es a día de hoy la última si queréis descargar la última que a lo mejor cuando veis esto pues ha pasado tiempo y la última de hoy no es la última de cuando lo descarguéis ponéis osmc en google y la primera página ya es la de los creadores creo que eso msc punto tv su web y ahí os podéis bajar la última versión yo he decidido traeros esta que me he descargado a día de hoy pero que os la traigo ya para que no por si el día de mañana la eliminan y os descargaré la última y hay cualquier problema cualquier cosa pues aquí la tenéis entonces antes que nada tenemos que abrir yo lo tengo aquí el win 32 disc imagen nos pide que ejecutemos permiso le damos a que sí entonces damos seleccionamos la imagen en este caso nos vamos a este equipo escritorio entonces escritorio nos vamos a movistar y decodificador bitutoriales x pro y aquí está la imagen entonces le damos a witte y nos pide eso y le damos a que sí y luego necesitaremos un pendrive el cual voy corriendo a buscar a buscarlo a 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 los introducimos el pendrive bueno esto también lo podríamos hacer mientras se pasa le damos continuar y aquí está mi pendrive entonces nos sale esto repositor y movistar tv punto tripton no hace falta descomprimir de hecho no hay que descomprimirlo lo copiamos aquí mi caso le doy a reemplazar porque ya lo tengo y ya está y ahora vamos a hacer la segunda parte que parte que yo ya la tengo grabada entonces nos vemos bueno nos vemos en la siguiente parte así que un pequeño corte y ahora volvemos bueno y aquí estamos con la segunda parte que bueno realmente yo la tengo grabada antes que la primera pero aquí estamos en la segunda parte ahí abajo tengo la raspberry pi y el usb que se ve por ahí entonces vamos a proceder a arrancar la raspberry pi y en teoría he enchufado el cable sin señal esperar entonces vamos a ver que no es un hmi vale ahora sí vale ahora empezar a hacer unos procesos se empezará a instalar el sistema espero que esta vez ya vaya todo bien vale aquí está el osmc forma tinta dice luego no sé qué luego se reiniciará tardará un juego en arrancar y funcionará así que yo voy a cortar un poco lo que viene siendo el vídeo en cuestión vale pues ya una vez hecho eso no es terminar arrancar aquí ponemos el idioma entonces en mi caso voy a ser el español me imagino que todo el mundo que me esté viendo tenga español entonces ponemos español que de españa tenemos de argentina de méxico yo español normal le damos a que sí y ahora parece que se ha quedado un pelín pillado ahora ya decía yo que faltaba algo sin zonas ponemos europa bueno los que sean de latinoamérica poner américa entonces ahora aquí ponemos madrid la ciudad capital de nuestro país esto ya va a aceptar aceptar continuamos y podemos elegir el clásico o el sistema de msmc a mí me gusta más este pero como hay alguna gente que va a usar otra distribución y puede ser que en vez de usar el osmc utilice open el libre el eco cualquier cosa voy a usar clásico aquí le damos a no gracias y así entonces ahora cagará un poco porque ahora me tiene que cambiar y instalar el otro aspecto ahora luego ajustaremos la pantalla y todas esas cosas entonces venga dios mío cada ya vale vemos que de momento no carga así que voy a pausarlo y en un rato vuelvo vale 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 pues ya cargado deja un ratillo más después de que cargara entonces nos vamos aquí arriba a la redonda esta que es de ajustes entonces antes que nada ajuste del sistema voy a cambiar la resolución entonces aquí avanzado entonces y y y y y y y y a ver si aquí está ya calibración de vídeo baja aquí a calibrar el vídeo y ponemos la fecha ahí vale vamos a pulsar el botón para atrás y ya está calibrado el vídeo entonces ahora sí que tiramos para atrás y nos damos a addons mis addons tiramos para atrás instalar desde un archivo zip tendremos que tener el pendrive en llegado yo ahí lo tengo puesto así que sí que irá ponemos el pendrive buscamos el área que se llame repositorio movistar tv le vamos a instalar en algún lado pondrá addon instalado dejamos que cargue y que piense pero tampoco mucho a ver si piensa ya de una puta vez bueno se ha quedado medio ah vale ya está addon movistar krypton instalado entonces ahora le damos a instalar desde un repositorio y ponemos addon movistar tv krypton clientes pvr y clientes pvr movistar para raspberry pi le damos a instalar bueno mientras se va descargando ese también instalamos este otro después a ver que coño pasa bueno está pensando lo dejemos que piense le dejamos pensar no hay nada vale ha craseado que raro bueno no pasa nada me imagino que ahora volverá a arrancar si no apagamos la tele y la volvemos a encender y la raspberry pi si la tenemos conectada a la tele a la se volverá a encender juego hdmi 2 recovery no se que vale 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 dejamos que haga sus cosas y taran como por arte de magia es magia es brujería no vuelve a funcionar esperemos que vaya bien porque si no me voy a cagar en la puta remove chanel venga voy a esperar un poco ahí está la flecha taran taran venga coño ahí está bueno dejamos un poco pensar a mi me deja de funcionar gracias a la increíble aplicación de movistar que tengo que arrancarla salir de ella y arrancar código cada vez que enciendo la tele gracias movistar por hacer las cosas también espero que no me salte el copyright me cagaría en todo vale no tiramos para atrás vale instalar desde un repositorio no está criptón pero verde vamos a instalar directamente este el servidor movistar para raspberry pi instalar el cliente ya está instalado y este se está descargando vas a tirar para atrás mientras sigue descargando pero a lo mejor cuando se termine de descargar pega otro crash y cuando todo se haya creado bien se nos creará la función de tv y ahí nos aparecerán los canales bueno ay señor por qué cojones tarda tanto a ver si los de la raspberry pi sacan una raspberry pi un poco más potente si no me tendré que comprar más adelante una placa de la competencia vale adon no sé qué cliente movistar conectado vale de puta madre entonces ahora tiramos para atrás y aquí en tv por ejemplo se ve lo que mi madre graba el secreto puente viejo ahí abajo se pueden ver las grabaciones los canales las guías mira canales bueno esto tarda un poco más incluso en teoría se debería reiniciar me queda flipando de cómo no y cómo ha cargado así sin reinicio ni nada ya se ha quedado pillado ya he dicho antes al principio que esto es para los clientes de movistar es decir si estáis pensando en descargarlo pirata ni lo intentéis porque es decir si no sois clientes de movistar podéis ver el fútbol los toros todo lo que tengáis contratado y bueno yo lo he hecho porque me voy a dar de baja mira ya han cargado los canales y está la 1 la 2 antena 3 mira veis la liga por ejemplo le damos y debería funcionar funciona a través de IPTV el mismo sistema que utilizan los canales piratas no los de satélite que a lo mejor más adelante me compro un descodificado satélite sino los de coño no me sale el nombre los de estos coño me quiere salir el puto nombre mmmm bueno eh esperad un momento eh muteada es la barra el sonido y el copyright va a salir el copyright pero no el este mira vamos a poner un canal cero por ejemplo y a ver si se ve en grande es que para esto os recomiendo que uséis la interfaz antigua de Kodi y si no vamos a reiniciar para que vaya bien es que en teoría había que reiniciar así que vamos a tirar para atrás es decir los canales se ven bien mirad que le he dado no se le he dado algo sin querer tira para atrás bueno voy a proceder a forzar el apagado de la tele está en fase beta y no se a que coño le he dado eso es lo que me da rabia bueno apagamos la raspberry pi zas se fue la luz la volvemos a encender zas volvió la luz y lo dicho este canal está en contra la piratería así que este método no es para verlos piratas es para los clientes de movistar que por cierto si no lo he comentado podemos si ya tenemos una versión instalada de Kodi 17 podemos usar esa y no tenemos la necesidad de instalar este sistema y podemos usar el que tengamos si es compatible con nuestros addons de cine pelis a la carta el addons series el de Katoal ya no porque ha cerrado Katoal pero Adrián Lease aunque Katoal a lo mejor vuelve el exhaust ese o como se diga el luego también lo único que no podemos tener activado es el IPTV simple client ni este a la vez es decir si tengamos listas M3U piratas no podríamos verlo por el IPTV simple client tendríamos que buscar una alternativa vale ahora la arrancarta da un poco más porque el gestor PVR se está iniciando cargando canales desde clientes esto tarda un poquito o sea es que hay una opción que podemos activar para que tarden menos los canales pero bueno ya la Raspberry Pi ya estaría más o menos configurada más o menos ya así lo podríamos dejar pero yo como me voy a complementar os lo voy a enseñar todo y vamos a configurarlo para que no tengamos problemas entonces vas a dejar vamos a ir los ajustes un momento ajustes es que esto es lo que os digo que va mal que tengo que arrancar la aplicación de Movistar para que la Raspberry Pi pueda usar el mando sino de golpe y porrazo deja de usar el mando le estoy dando la flecha y para la derecha por ejemplo y no va entonces hay una opción que pone en guía no cachar la base de datos local eso va muy bien y entonces tiramos para atrás y ahora ya sí que vamos a reiniciar la Raspberry Pi como Dios manda y ya cuando arranquemos ya sí que irá bien entonces como los primeros días irá un poco mal las cosas como son aparte porque es tan fácil de ir actualizando por la Raspberry Pi en sí hasta que no se actualice del todo entonces voy a pausar el vídeo hasta que termine de arrancar y le voy a dejar cinco minutos de carga aunque ya haya terminado de cargar sin tocarla ni nada para que haya cargado todo bien y en cinco minutillos volvemos vale ya lo he dejado cargar un poco si quisiéramos podríamos eliminar secciones del menú principal para que nada más arrancar nos saliera también la tele entonces podemos ver la guía si queremos la guía aquí podríamos ver los canales que van a dar lo que están dando y todo entonces le damos a canales y podemos ver yo que sé el vein el fútbol le damos y esperamos a que cargue lo que no sé por qué carga de fondo lo cual es una putada pero aquí está sin cortes ni nada no le deis a la flecha para adelante porque se queda pillado y decir para atrás y que podéis tirar poder rebobinar y ver lo que está andando hace un rato pero ya os he dicho esto es para los socios de Movistar podéis grabar y lo bueno de grabar es que cuando le das podéis ir grabando en la nube en el servidor de Movistar que lo veréis en todos los dispositivos en vuestro descodificador en la tele y eso o lo podéis grabar en local y se queda guardar a Raspberry Pi podríais incluso pasarlo a un pendrive y tenerlo en vuestro ordenador en vuestra no sé qué en vuestro no sé cuánto lo podríais subir a internet tener donde quisierais podríais ser piratillas y subir los contenidos que grabáis que me imagino que así harán la gente para no para subir las cosas es más cómodo que una capturadora bueno otra función esta vamos a hay otra función un aconsejo mío que os doy es que le demos ajustes y que cambiemos la skin y pongamos la antigua de Kodi que para ver los canales va mucho mejor es decir no ajustes de interfaz skin le demos a conseguir más y en vez de esta usemos la la de confluencia confluencia skin por defecto jazz skin por defecto si creo que es esta si es esta instalando confluencia y entonces está descargando la antigua skin de Kodi la cual va mejor lo de AM lo podéis cambiar por el formato de 24 horas que a mí me gusta más realmente instalando algo es la antigua interfaz que de hecho yo he configurado unos cuantos equipos por defecto con Kodi así por defecto es decir he configurado unos cuantos equipos Kodi ya y siempre instalo esta skin porque es mejor entonces así que nos vamos a TV y aquí ya aparecen los canales en plan ponemos vamos a poner yo que sé el Real Madrid TV el Gol TV también podemos ver Bain cargando se pasa el día cargando y entonces ya se ve la imagen aquí y si le damos aquí pues ya se hace grande podemos veis que muchos canales son 1080p tenemos las flechitas para ir para adelante para atrás también podemos usar la de nuestro mando podemos usar los números tenemos también bueno a veces va un poco mal cuando le damos a cambiar de canal mswek este canal no lo he visto en mi puta avalel eurosport podemos darle aquí me va a saltar el copyright de la hostia gol tv por ejemplo sabéis que todo esto es para los que lo tengamos contratados es decir que están dando la teletienda podemos tirar para atrás y podemos ver cualquier canal por ejemplo esta me encanta el precio de la historia me encanta ese programa se escucha se escucha bien vas a darle volumen va un poco laleado a la hora de cambiar entre canales pero bueno no le doy imagen al de esto bueno la verdad es que está muy bien esto si le damos aquí bueno yo todas las mañanas me tomo mi Nesquid así que me la suda darle publicidad mira que bien se le escucha desmutear aquí para grabar es este canal es este luego aquí por si va a retras claro podemos cambiar este estéreo por el pack no se que es luego también txt no se lo que es teletexto aquí te dan la guía de lo que están dando de lo que van a dar este este programa es la hostia pero bueno ya todo esto es extra no tenéis por qué verlo y bueno chicos ya lo he cerrado por qué porque no quiero entonces yo recomiendo esta interfaz aquí tenemos la guía espera modo bajo consumo me está quedando sin batería así que vamos a ir rápida reglas de programación no sé lo que es programación es lo que tenemos programado para que grave aquí la tene lo ve la que ve mi madre esto lo veo yo con mi padre la que es avecina entonces tenemos aquí las grabaciones podemos poner cualquier grabación yo que sé Big Bang nos salen las temporadas que tenemos grabadas temporada 1 por ejemplo temporada 5 por ejemplo y le damos esto no lo he grabado yo por aquí lo he grabado desde lo tengo grabaciones desde la aplicación de Movistar se nos ha creado esto nuevo la tele no sé qué es o si acaso no le deis y bueno chicos las grabaciones no sé por qué son SD pero bueno todo esto está en fase beta ya lo arreglarán no me enrollo más que parezco una persiana y se me va a acabar la batería del móvil para cualquier cosa abajo en los comentarios me dejáis vuestras dudas y todo lo responderé encantado y nada nos vemos en el próximo vídeo así que hasta la próxima adiós chau chau Gracias por ver el video.